La alternativa Conversatorio Ven y aprende a profundidad todas las herramientas de última generación relacionadas a la inteligencia artificial y cómo aplicar lo aprendido en tu negocio o emprendimiento personal. Lugar Centro Cultural Chacao Fecha 25 de mayo Información arroba C Cultural Chacao Danza No te puedes perder Copelia en su primera temporada 2023 de ballet interpretado por el ballet Teresa Carreño junto al ballet juvenil Teresa Carreño Núcleo Chacao Lugar Teatro Teresa Carreño Fecha del 26 al 28 de mayo Entradas por www.mayticket.com.be Concierto Llega a Venezuela la diva mexicana Gloria Trevi con la Isla Divina World Tour a deslumbrar a toda la fanaticada Lugar Terrazas del CCCT Fecha 27 de mayo Entradas por www.ticketmundo.com Música Disfruta del nuevo disco del trovador venezolano José Alejandro Delgado junto a grandes artistas y amigos Lugar Teatro Teresa Carreño Fecha 28 de mayo Entradas por www.mayticket.com.be Cine No te pierdas el tan esperado estreno de la película de Disney La Sirenita y sumérgete en esta nueva aventura bajo el mar Lugar Cines Unidos y Cinex Fecha Estreno 25 de mayo Entradas por www.arroba.cinex.be y www.arroba.cinesunidos La alternativa Música 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 Música